Solo tú me entiendes, soledad Solo tú me abrazas de verdad Y tienes celos cuando hay alguien que me llama Te has hecho dueña de mi noche y de mi cama Solo tú me quieres, soledad Pero no compartes mi ansiedad Ay, soledad, quieres mi amor para ti sola Y aunque te vistas de mujer Solo eres sombra Tengo que volverme a enamorar Quiero hacer las paces al amor Soy como un amante peregrino Y no sé por dónde voy Tengo que volverme a enamorar Quiero hacer las paces al amor Y no encuentro a nadie en mi camino Que me quieras como soy Solo tú me entiendes, soledad Solo tú me abrazas de verdad Ay, soledad, quieres mi amor para ti sola Y aunque te vistas de mujer Y aunque te vistas de mujer Solo eres sombra Tengo que volverme a enamorar Quiero hacer las paces al amor Quiero hacer las paces al amor Y no encuentro a nadie en mi camino Y no encuentro a nadie en mi camino Que me quieras como soy Solo tú me entiendes, soledad Que me hurta Tengo que volverme a enamorar Quiero hacer las paces de mujer Tengo que volverme a엽 Gracias.